Después de una difícil travesía en el yate Granma, de un azaroso desembarco, después de transitar por zonas pantanosas, los expedicionarios se encontraban bastante agotados y abatidos por el hambre y la fatiga. El 5 de diciembre de madrugada, después de una marcha nocturna interrumpida por los desmayos y las fatigas, alcanzamos un punto conocido paradójicamente por el nombre de... Alegría de Pío, cerca de Cabo Cruz. El lugar era más elegido para un campamento, ya que era un pequeño callo de monte cerca de un cañaveral. Ya no quedaban de sus equipos de guerra nada más que el fusil, la canana y algunas balas mojadas. La tarea del Che en aquella época, como médico de la tropa, era curar las llagas de los pies heridos. El Che recuerda que estaba junto al Estado Mayor sentado en un tronco, cuando alrededor de las 4 y media se oye el primer disparo. Sonó un disparo. Una diferencia de segundos solamente y un huracán de balas se cernía sobre el grupo de 82 hombres. Tenía delante una mochila de medicamentos y una caja de balas. Las dos eran mucho peso para transportarlas juntas, así que tomé la caja de balas. Hay una confusión muy grande en lo que es Alegría de Pío. Fidel no puede contener a los expedicionarios, no puede reagruparlos. En Alegría de Pío, el Che resultó herido por primera vez en Cuba. Una ráfaga que no se distinguió de las demás no se alcanzó. Sentí un fuerte golpe en el pecho y una herida en el cuello. Por un momento el Che quedó solo, tendido allí, esperando la muerte. El capitán Juan Almeida llegó hasta él y con voz imperativa de que se moviera rápido para abandonar el peligroso lugar, lo sacó de allí. El revés de Alegría de Pío solo proporcionó más brillos a aquellos jóvenes. Su gran epopeya guerrillera acababa de comenzar. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.